Y por fin ha llegado el vídeo señores, aclamado, esperado, vídeo sobre ASML. La empresa que tanto está dando que hablar estos últimos años, que tanto queréis que analice qué está ocurriendo con ASML, cuál es el precio objetivo, ahora mismo podría ser interesante invertir en ASML o no, todo esto vamos a verlo en el vídeo de hoy. Pero lo primero, como siempre, vamos a empezar explicando en qué consiste esta empresa holandesa. Tenéis que entender que el mundo a día de hoy funciona con chips, microchips, como lo queráis llamar, ya no solo están en ordenadores y en tu teléfono y en el portátil, ahora están en todos sitios. Tu frigorífico funciona con semiconductores y algún tipo de chip, prácticamente todo tiene algún tipo de tecnología dentro, está conectado a internet, ya como sociedad no podemos funcionar sin este tipo de productos. Y ASML lo que hace es crear las máquinas para fabricar estos chips, ¿ok? No son fabricantes de chips, no son diseñadores de chips, esto hay que tenerlo claro. Estos chips se crean, entre comillas, imprimiendo sobre un material que se conoce como semiconductor circuitos y para ello se emplea una técnica llamada litografía. Dentro de la litografía, pues hay distintos tipos de sistemas y lo que caracteriza a ASML es que son los únicos en el mundo que tienen un método de litografía conocido como método ultravioleta extremo. Es decir, ASML tiene las mejores máquinas para fabricar los chips más modernos, más potentes, todo esto que está en auge ahora que venimos con todo el tema de la inteligencia artificial, por eso se está hablando tanto de ASML. Y ASML produce principalmente para los tres fabricantes más potentes de microchips del mundo que sean Taiwan Semiconductors, Samsung y Intel. Tres grandes empresas que, por supuesto, están deseando hacerse con las últimas máquinas y con la última tecnología de ASML. Como podéis ver en su web y como estaréis viendo en vídeos que voy poniendo por ahí, pues tienen distintos tipos de productos, pero la joya de la corona sería la máquina esta de litografía extrema ultravioleta, ¿vale? Esto es una máquina que es como una especie de autobús de grande, tiene más de 100.000 componentes, más de 2 o 3 kilómetros de cable y bueno, como podéis ver, es una máquina altamente compleja para fabricar chips de pocos nanómetros, es algo impresionante. Aquí podéis ver un esquema, la verdad que está muy bien la web de ASML donde te explica un poco todo y bueno, si alguno la quiere pedir para su casa, 380 millones de dólares. Esto es la joya de la corona, la tecnología que solo tiene ahora mismo ASML. Y una vez que ya sabemos lo que es ASML, ya entendemos un poco por qué se ha liado tanto con esta empresa y por qué se habla tanto de ASML e inteligencia artificial, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en bolsa con esta empresa, vamos a ver su retorno frente al SP500 y si nos vamos a los últimos 10 años, 660% de retorno, muy buen retorno, muy superior al SP500. También en los últimos años tenemos un retorno similar y en lo que llevamos de año, cuidado, tenemos una caída de un 4%, un retorno muy por debajo del SP500 y vemos que el precio actual de 722 dólares está muy por debajo del máximo histórico que son 1.100 dólares. ¿Vale? Objetivo de este vídeo, averiguar de si estamos cerca de un buen precio objetivo y de si tendría sentido invertir en ASML. Ya os aviso que la situación de ASML y el precio actual yo creo que viene de unas expectativas demasiado exigentes, de unos múltiplos demasiado altos y cuando en el último informe semestral pues se vieron que esas expectativas de reservas para su nueva máquina tal y cual no se iban a cumplir, esas expectativas tan tan ambiciosas, pues obviamente mucha gente se ha echado para atrás y ha decidido vender a ese precio tan elevado. También hay que decir que es una empresa súper volátil y que está muy de moda y bueno pues estamos hablando de una empresa de las más tradeadas, muy estilo NVIDIA, muy estilo Tesla, ese tipo de cosas. Y como siempre empezamos por el crecimiento compuesto de los últimos años, últimos 10 años alrededor de entre el 15 y el 20% para todos los parámetros, tanto revenue, facturación como EBITDA, ya sabéis el beneficio, el net income, beneficio neto, prácticamente dentro de todos los parámetros de lo que es el income statement, ASML ha crecido un ritmo buenísimo entre el 15 y el 20% con la excepción de este último año que la verdad ha decrecido ligeramente, bueno, ligeramente entre el 5 y el 8%, prácticamente todo. Pero lo importante por lo cual se valora esta empresa es por lo que viene en el futuro. Y si nos vamos a las expectativas de analistas, vemos que las estimaciones son bastante positivas para ASML con el año 2025 una recuperación del beneficio del 30% y así sucesivamente 20% los próximos años y también el revenue vemos cómo va a aumentar en torno al 15%. Se espera mucho, mucho de esta empresa. La salud financiera es bastante buena, vemos una deuda neta negativa hasta hace poco, donde, bueno, tiene una deuda neta de 171 millones para el volumen de dinero que maneja esta empresa. Es una deuda neta muy pequeña, ya sabéis, la deuda neta es la contraposición de efectivo con la deuda a largo plazo. Queremos ver una deuda neta pequeña o negativa y en este caso se cumple. También el número de acciones disponible. Aquí lo que buscamos es que la empresa no esté continuamente diluyendo, emitiendo nuevas acciones, ya que esto perjudicaría nuestro valor como accionista. Y aquí lo podemos también ver perfectamente cómo no ha diluido más acciones, sino que ASML ha ido recomprando acciones a lo largo del tiempo, a un ritmo bastante considerable. Esto es bueno, es ok, queremos verlo, nos gusta ver esto como accionistas. Otra cosa importante, los márgenes de rentabilidad, porque una empresa puede crecer mucho, puede no tener deuda, pero puede no ser rentable o tener una rentabilidad bastante mala. No es el caso de ASML, ya os digo. Al final, el hacer estos productos tan exclusivos, esta tecnología que solo tú tienes en el mundo, pues te permite ponerle un precio premium a tus productos y la empresa que quiera comprar estas máquinas que solo tiene ASML y producir estos chips tan avanzados, lo que sea, pues tiene que pasar por caja. Ya hemos visto que no son máquinas baratas y esto le deja a ASML un margen de vita del 33%, muy, muy, muy superior al promedio del sector de 9,7. Esto es lo que hay. Si eres el mejor y tienes un producto único, te puedes permitir poner el precio que tú quieras. Y bueno, cuidado que aquí no se queda la cosa. ASML también nos da un dividendo que, ojo, sí que es verdad que es el 1% por debajo del 1%, no es una rentabilidad de dividendo de locos que nos vaya aquí a jubilar, pero cuidado que tenemos un crecimiento de este dividendo del 23% de media en los últimos 5 años y un payout ratio del 10%, es decir, muchísimo margen para ASML crecer este dividendo o seguir creciéndolo a este ritmo y que poco a poco se vaya convirtiendo en un dividendo bastante, bastante considerable. Además, empresa holandesa, retención del dividendo solo del 15%, igual que en Estados Unidos, cuidado ASML como jugada para empresa de dividendos a largo plazo. Hasta aquí todo muy bonito. ¿Cuáles son, desde mi humilde punto de vista, los dos posibles riesgos que convierten a ASML en una inversión un tanto volátil? Si podéis ver aquí la comparación de ASML con el SP500, no es una empresa, no es una inversión, digamos, para personas con mucha aversión a riesgo. En primer lugar, estamos en el sector de los semiconductores. Un sector que es cíclico, que es volátil, que depende del consumo, de los ciclos de economía, este tipo de cosas. ASML en principio lo que hace es vender las máquinas, no venden microchips, pero al final, si sus clientes tienden o preven que van a facturar menos porque el consumo baja, también van a pedirle menos máquinas a ASML. Entonces, al final, las tendencias y lo que es el carácter cíclico de este sector, pues puede afectar a ASML indirectamente. Y luego, hay que también tener claro que ASML tiene muchos de sus clientes en China y ahora mismo la Unión Europea y Estados Unidos, ya lo he explicado en otros vídeos, están en lo que se conoce como el trade war contra China y poniéndose impuestos, poniéndose reglas los unos a los otros, que si puedo exportar tanto, que si tú exportas te cobro tanto, en fin, que Europa, en este caso Holanda, podría acapar o podría, digamos, frenar las exportaciones a China o China podría poner impuestos a sus importaciones desde Holanda. Este tipo de cosas, jugadas políticas a nivel internacional, geopolítica, podría afectar a ASML, que tiene gran parte de su revenue y de sus clientes en China. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta, los dos grandes riesgos de invertir en ASML. Y la pregunta del millón, ¿estamos ante un buen precio objetivo? ¿Sería una buena idea invertir en ASML al precio actual? Complicado, vamos a ver los múltiplos, vemos un PER de 36, PER muy, muy exigente, pero por debajo de la media de los últimos 5 años de ASML. Si nos vamos al EVVITA, vemos una historia un poco similar, 27, un múltiplo muy exigente, pero por debajo de la propia media de ASML, pero también por encima de lo que es el sector. En definitiva, vemos múltiplos exigentes por debajo de la media histórica de los últimos 5 años, pero muy por encima del sector, lo cual tiene sentido porque ASML, como hemos visto, es como la empresa top dentro de su sector, con esa ventaja competitiva y esa exclusividad, esa tecnología, esas máquinas. ¿Podrían estar justificados estos precios? Al fin y al cabo, estamos en el mercado en el que estamos, en esa especie que muchos consideran burbuja de la inteligencia artificial. ASML arrastra mucho hype de empresas como NVIDIA y este estilo de cosas, AMD. Cuidado, precio muy exigente que podría ser más o menos justo. Según Wall Street, le dan un precio objetivo de 978 dólares. Yo ese precio lo veo demasiado optimista. Hay que tener en cuenta que hay riesgo, que es una empresa muy volátil. Sin embargo, digamos, el precio más conservador está en unos 690 dólares. Ahí ya sí estoy más de acuerdo. Creo que ASML Holdings es una empresa volátil que quizá no corre prisa. No es una locura invertir en ASML ahora mismo. Si alguien me dijese, acabo de tal. No diría nada, no es ninguna locura comenzar una posición a este precio, pero a mí me gustaría verla pues cerca de los 650 dólares. Creo que con la volatilidad que hay y todas las noticias que van saliendo, que afecta mucho este tipo de inversiones, podríamos obtener esa oportunidad en un futuro relativamente cercano. Es más, le hemos visto hace poco en 680 dólares. Bueno, creo que no es tan locura, aunque pues va a ser difícil. Por debajo de 700 dólares, yo sí me plantearía invertir en ASML, aunque ya digo, el precio actual tampoco es una locura. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, os voy a recordar dos cosas. Lo primero, si os gusta, os preguntáis qué plataforma utilizo yo siempre para analizar todas mis acciones y para llevar todas mis cuentas, mis porfolios, mis carteras, utilizo Seeking Alpha. Aquí es donde yo veo absolutamente el 95% de la información para investigar acciones. Seeking Alpha tiene su versión gratuita, pero en la descripción vais a tener acceso a una prueba de Seeking Alpha Premium 7 días de forma totalmente gratuita, sin compromiso. Y si al final decidís quedaros, pues tenéis un muy buen descuento y por supuesto ayudáis al canal. Y también que no se os puede olvidar ir a la descripción, donde está el enlace de Telegram para uniros de forma totalmente gratuita a mi comunidad de Telegram, donde tenéis acceso a mi watchlist con precios objetivos, lo que opino de cada empresa, enlaces a los links de todos los análisis. Absolutamente todo es gratis, no os pido nada, ni el correo, ni absolutamente nada. No es una estrategia para venderos nada. Así que ya sabéis, ir al link en la descripción. Tenéis la prueba de Seeking Alpha, el enlace a la comunidad de Telegram, donde hay más gente como vosotros comentando la jugada, interesados en acciones, interesados en emprendimiento. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo.